Bueno, tengo que decirte que estamos muy contentos con el grupo que ha podido conformarse, un grupo que en esta última jornada ha mostrado una gran integración, un gran trabajo en equipo para rescatar un partido en situaciones muy atípicas. Y bueno, quedarnos con eso, que tenemos un gran grupo, que es un equipo que seguramente va a dar mucho más. Pues la lesión de Memo Rangel nos obligó a hacer un cambio rápidamente y después el tema de los pases internacionales, tanto de Ángel como de Blatko y de César Romero, el cual aún no tenemos en nuestras manos, nos ha obligado a modificar. Esta es otra razón por la que te digo que me encuentro muy contento con el grupo porque a pesar que durante la semana hemos trabajado con un once, finalmente durante el día del partido, cuando se nos notifica que estos no han llegado, hemos tenido que adaptar, modificar y el grupo ha mostrado un muy buen nivel, un nivel competitivo y hemos podido mantener al equipo en la parte alta de la tabla. Sí, nosotros habíamos platicado con los muchachos de la dificultad que representa la visita a Reynosa por el estado de la cancha y la situación climática en esta ciudad. Hace mucho viento, hace mucho calor, la cancha está en condiciones realmente depredables y bueno, tomamos dos goles en errores y nos costó remar contra la corriente. Situaciones que generamos no pudimos concretarlas y eso nos obligó a trabajar con todo en contra en el segundo tiempo. Afortunadamente, como bien comentas, pudimos rescatar en la última acción. Realmente así fue, en la última acción rescatamos el empate y en la tanda de los penales pudimos traernos el punto extra. Yo creo que el equipo ha venido mostrando su mejoría día con día. Como estás comentando, el rival en turno, que es Loro de Colima, siempre es un referente, es un equipo que se arma bastante bien, que siempre compite en los primeros puestos. Hoy está invicto con dos triunfos, bueno, sin duda que será una buena medida, pero creo yo que estamos preparados para esto y seguramente para más. Pues un equipo con mucha dinámica, con buen trato a la pelota, con mucha intención de ir al arco rival. Un equipo muy entregado, eso seguramente lo van a ver permanentemente.